Nosotros estamos aquí, un grupo de mujeres pidiendo a las autoridades que nos ayuden con medicamentos para nuestra operación, para nuestras quimios, porque nosotros tenemos que comprar parte de los medicamentos, para nuestros pasajes, porque venimos de lejos, para ayudarnos a nosotras, para nuestro tratamiento, porque no tenemos para medicamentos ni para nuestros pasajes.